Alta densidad, tu conexión a la tecnología. Continuamos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Google continúa apostando por América Latina y en esta ocasión le tocó el turno a Colombia. Los vehículos de Google ya comenzaron a recolectar imágenes de diversas ciudades y municipios colombianos que tras ser recopiladas y procesadas darán vida a la función de Street View en Google Maps y mejorarán los mapas en general del país. La funcionalidad de Street View de Google Maps se encuentra ya disponible en más de 40 países permitiendo explorar distintos lugares alrededor del mundo con imágenes de 360 grados a nivel de calle. Esto permite realizar recorridos virtuales y comprobar las direcciones de restaurantes, visitar urbanizaciones o planear tu próximo viaje al explorar los lugares antes de visitarlos. Los negocios locales también se verán beneficiados de esta tecnología al poder insertar mapas de Google directamente en su página web permitiendo a sus clientes conocer la ubicación y la fachada de sus comercios. Pero la historia de estos carritos de Google tiene su lado oscuro. En sus inicios, más de un peatón fue capturado fotográficamente en situaciones vergonzosas. Por eso ahora la privacidad es muy importante y por ello en Street View han desarrollado una tecnología que permite difuminar los rostros y las placas de los carros. Una vez que las imágenes están disponibles para su acceso público, hay herramientas que permiten, a petición del usuario, solicitar la eliminación de imágenes que muestren contenido inadecuado. El estudio DreamWorks adquirió los derechos cinematográficos de la franquicia de videojuegos Need for Speed con la intención de producir un film fiel al espíritu de la popular serie y que se estrenará en 2014. La colaboración fue confirmada por la productora cinematográfica DreamWorks y por Electronics Arts, la compañía desarrolladora y distribuidora del videojuego. La película, afirman en un comunicado, tendrá un ritmo trepidante al estilo de los films de automóviles de los años 70 con carros increíbles, competencia intensa y una historia que mantendrá a los espectadores pegados a sus asientos. Desde su lanzamiento, el videojuego Need for Speed ha vendido más de 140 millones de unidades en todo el mundo, generando ingresos estimados en 4 mil millones de dólares. La franquicia de Electronic Arts basa su éxito en la combinación de bólidos supersónicos y tuneados, más chicas explosivas y seguramente también tuneadas, así que por ahí irán los tiros del film venidero. Sobre el reparto aún no hay nada confirmado, aunque en la última entrega de Need for Speed aparecieron la actriz Christina Hendricks y la modelo Irina Schaik. La producción del largometraje comenzará a principios del próximo año y el estreno está previsto para 2014, aunque quizá sea adelante teniendo en cuenta que la franquicia rival Rápido y Furioso tiene previsto lanzar su sexto episodio a mediados de 2013. La era de la alta definición llegó a alta densidad y tú la puedes disfrutar cuando quieras y donde quieras en Altadensidad.tv. Vuelve a ver con la máxima calidad tus lanzamientos, entrevistas y reportajes favoritos. Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. TermaleselHawai.com es la página oficial de las aguas termales del Hawái, ubicadas en el estado de Mérida. El sitio web te brinda información general de las piscinas de aguas termales de origen mineral. Sus propiedades terapéuticas y medicinales son cualidades muy reconocidas de estas aguas por ser alcalinas. Están ubicadas estratégicamente en dos piscinas y un pozo a la orilla del río. Los beneficios de este paraíso natural los puedes conocer en la sección salud, donde también te ofrecerán algunas recomendaciones de cómo deben tomarse los baños en las aguas termales. Eso no es todo. Para saber sobre los horarios del restaurante e información de las habitaciones, solo debes ir a sus secciones correspondientes visitando www.termaleselhawai.com. Lasaguasdemoisés.com es la casa virtual del Centro Turístico Agropecuario Las Aguas de Moisés, ubicado en el estado Sucre, en el sector Río Azul. La página te ofrece toda la información que necesites de este manantial de aguas mineralizadas, ricas en calcio, potasio y otros elementos. En total son 8 piscinas naturales para el baño, 11 viveros de piscicultura de pesca deportiva y consumo, 22 acuarios naturales para peces ornamentales y un canal de navegación para kayaks. En las secciones de servicio y atracciones podrás acceder a las diferentes actividades que te ofrece este centro turístico, como el zoológico, la pista de patinaje, los horarios de los campamentos y la discoteca, entre otros. Diviértete viendo las fotos y visita www.lasaguasdemoisés.com. Una opción diferente y emocionante a la hora de viajar es ir a los rápidos en Barinas. Raftingbarinas.com es la página en internet de este lugar que pocos conocen en nuestro país y a muchos asombrará. El sitio te ofrece información sobre el campamento Aguas Bravas. Aquí, además de disfrutar del paseo en rafting y kayak, también te ofrecen excursiones para ver los petroglifos prehispánicos en la zona. Aún hay más. En la sección tour te ofrecen todo lo necesario para que disfrutes del rafting full dos días y una noche. Unos días de adrenalina y diversión al máximo que cambiarán tu forma de ver el mundo. No te pierdas las fotos y entra en www.raftingbarinas.com. Si no pudiste tomar nota de estas saludables y emocionantes direcciones, recuerda que las puedes encontrar en altadensidad.com entrando en la sección favoritos. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro, porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de A2 Software y Siragon. Ve más allá.